Levanta sus manos hacia arriba, levanta su cabeza hacia atrás, dile Señor Jesús, pastor necesito que esté cerca, yo no sé que pueda pasar, a ver, atento solamente de delante y delante, pues de del otro lado o acá, en el centro mejor, sí, en el centro, levanta tu cabeza, es el tercer disco cervical, está un poquito movido hacia lado izquierdo, vas a sentir un calor en el huello, rapidito, dile Señor Jesús, necesito un milagro. Ya se me está volviendo, ya se me está volviendo el disco, levanta tus manos, va a sentir un tirón en la columna, va a sentir un tirón en la columna, o en el área que necesito necesito, levanta tu cabeza, dile Señor Jesús, deja que esa noción te toque muy fuerte, ayúdala que se pare, ahora digo, ahora quiero que tome y que se toque la punta de su piso, rápido, sube y imagina cuanto quieras, rápido, ya no tiene nada, su disco techo, sí, revísquenla, 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 me duele, me duele, me duele, haga lo que quiera, no podía, yo sé, por eso me dije que se toque la punta de su piso, su disco techo, sí, trae esta persona, si quiere, si para ese doctor, tome su camplaza para que la vea, las salidades se pueden comprobar, ¿saben? Levanten su cabeza para atrás, pastor no se sebra una mesa para que ponga material afuera, esta puerta para que los hermanos que desean quieran aprender sobre lo que están viendo, levanten su cabeza, va a caer una unción y usted la va a recepcionar. Dile Señor Jesús, tú no has cambiado, el hombre cambió, su fe cambió, pero tu poder es el mismo, y como creemos en tu poder, abro la ventana de los cielos, y abro la ventana. Abre el hombre cambió, abro la ventana, como creeme, lo que sea, y abro la ventana. Una actúa de los cielos y al final, todos los cielos y al final, durante lo que sea, y en esta forma, cuando es el kinda, en este momento, el mejorísimo,icedo lo que lo hicieron para ола, al camino, country para que la вас salga, voy a salvar de esos cielos y al final, ¡Gracias! 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 ¡Hay poder, Jesús! ¡Y los demonios quieran! ¡Piedra! 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 pero viene la velocidad, más, 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 más. Levanta tu mano, la que está ahí, levanta tu mano. A ti también te está bajando el remozito, levanta tu mano. Ahí va, girando el círculo, a la dos, a la dos. ¡Salt a pata, rabayanda, quiera! ¡Salt a pata, rabayanda, quiera! ¡Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido! ¡Salt a pata, rabayanda, quiera! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a los ojos! ¡Salt a pata, rabayanda, quiera! ¡Te va dando vueltas en círculo, más rápido, déjalo que se mueva, déjalo! ¡Ahí va, ahí va girando, muy rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido! ¡Ahora! ¡Más, más! ¡Déjalo, déjalo! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ay, se va, 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 sácatacá, ¿dienes qué? ¡Más! ¡Más, más, 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 más! ¡A velocidad! ahora como más más rápido me escucho fuerte y 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 con ese poder, la va a parar de cabeza a su nombre y eso estamos comenzando recién si resiste no puede recibir la unción así es el problema aquí fue de abrir el corazón ¿usted qué tiene? problemas en el riñón ¿qué es lo que tiene tu riñón? el diabetes a los que creen todo lo que es aleluya gloria a Dios gloria a Dios dale un aplauso al Señor gracias al Señor aleluya gloria gloria como el Espíritu Santo creen creen el Espíritu Santo como dice el pastor gracias gracias